Aquí como que se crea misticismo, como esos pasillos de los conventos de los monjes, ¿no? Donde de repente aquí tenías la alcoba de un monje, y aquí se soma uno y te dice, hola, ¿qué pasó? Con esta bonita imagen que vemos, ¿cómo vemos? ¿Cómo decimos? Y dice así, las casas de Mérida. ¿Qué onda Rockstars? Bienvenidos a un capítulo más de este, su canal favorito, Rapul el Arquitecto. El día de hoy les traigo un nuevo análisis con estas obras que parece que ya se están poniendo de moda, ¿eh? Todas estas obras de La Ribera Maya, Tulum, Quintana Roo, todo Mérida, o sea, ya hay mucha arquitectura buena por allá, ¿eh? Qué ganas de ir a darme un paseíto por todas estas joyitas que podemos ver. Hoy toca el turno de una casa con un nombre muy bonito, ¿eh? Me gustó. Casa Cheche, de Javier Puga Estudio. Una casa que aquí voy a hacer otra vez hincapié con los materiales porque, no, qué belleza el mimetizar todo en un solo color. Es como jugar con la plastilina, pero bueno, ahorita les digo todo esto. Estuve acá en Mérida, Javier Puga Estudio. Bueno, Saig Moss, en la fotografía, se acaba de construir, es reciente año 2021, y son 240 metros cuadrados. Ojo aquí, 240 metros cuadrados que aparenta ser muchísimo más por el uso de toda la estructura que manejan. Las alturas, cómo está distribuida la casa. Esta casa aparenta ser una casa más grande, pero no lo es. Así que vamos a iniciar con esta bonita imagen. Me sentí como sonidero. Con esta bonita imagen que vemos, como vemos, como decimos. Y dice así, las casas de Mérida. Malísimo. Bueno, el chiste es que estas casas, lo que a mí me encanta es que ya los arquitectos de por allá ocupan mucho el chucum, concreto pulido, herrerías en un solo tono, y esta arquitectura que se ha puesto de moda, porque yo creo que es una arquitectura bastante, que retoma ciertos elementos del pasado que los traduce al presente, ¿no? Y por eso es que pareciera que se hizo muchísimo antes y que la podemos hacer muchísimo después. Pero fíjense, aquí el color es fundamental, ¿no? Ven cómo la herrería, el concreto de la casa, el bloc que ocupa, no sé si atavique, que sea, pero todo tiene el mismo tono. Y eso está padrísimo porque ayuda a que se sienta una sola pieza. O sea, a pesar de que pasan muchísimas cosas en la fachada, que el quiebre aquí, que la losita volando, que aquí el castillo sobresale un poquito más, que hay este elemento en medio, como tipos en EFA y arriba y abajo los blocs. O sea, a pesar de que pasan muchas cosas, se siente una pieza bastante, con mucha presencia por el hecho de ser de un solo tono. Pero bueno, continuemos, para no estancarnos tanto con esto. Y a mí lo que me gusta mucho es como el hecho de que tú hagas una casa, pues con un solo color, ¿no? Lo que hace es que resaltas todo lo que hay alrededor de ella. El cielo, la naturaleza, fíjense cómo aquí se vuelve pieza fundamental de la foto, el verde de la naturaleza, ¿no? Sobre ese lienzo color cafecito, color este, como rosita que tenemos, que es la propia obra en sí, ¿no? Hasta el cielo parece que se acomodó perfectamente para la foto, porque agarra esos tonos medio amarillosos, naranjosos que tiene la casa también, ¿no? Entonces, veamos más imágenes y antes la descripción. Vamos a ver. ¿Qué nos dice? Casa Cheché nace de la búsqueda de crear atmósferas frescas y sombreadas que respondan al clima de Mérida, un clima bastante accidentado y con mucho calor que ya lo hemos visto. La intención principal al pensar y diseñar esta casa fue lograr que la frescura abundara en cada espacio y es así que surgió su nombre. Cheché, que significa frescura en maya. Ajá, fíjense, qué cosa. O sea, aparte, un aspecto ahí medio del significado, de la palabra. Ay, me gusta. Y fíjense, aquí al parecer es como la zona trasera de la casa y lo que me gusta es como parecen que estos bloques, de repente aquí tenías completa tu muro, llega esta loza cayendo y parece que te lo remeten, ¿no? Y ya se sale esa locita como para protegerte del sol pues precisamente esa casa. No sé qué tanto funcione porque si se fijan, el espacio entre ventana y protección es bastante. O sea, te creería si la protección estuviera inmediatamente arribita de las ventanas, pero no lo está. O sea, está muy separada. Yo siento que ahí es un elemento más estético, que se mira bien, o sea, no está mal, pero no sé si funcione tanto. Ya me tendrán que callar la boca aquellos que conozcan más el proyecto, pero de primera instancia se nota eso. Como que es más estética que función lo que aparenta esta casa, pero me gusta. Fíjense acá cómo tenemos... Uy, no, es que este espacio de la casa está buenísimo. O sea, pareciera un corredor de... Les digo, la casa aparenta ser muchísimo más grande de lo que es. O sea, aquí parece que viven seis familias, ¿no? O sea, un departamento por cada nivel. O sea, está padrísimo. Y aquí, otra vez, esta vegetación que está en proceso de que se coma toda esta barda. O sea, la intención, yo creo, del arquitecto es que al plantar estas enredaderas, toda esta barda se convierte en una barda verde, ¿no? Que entonces, mientras tú caminas aquí, si la casa se llama Cheche por la frescura, pues tú tengas aún más frescura con toda esta bardita rodeada de naturaleza. Y este árbol que está acá atrás se vuelve protagonista del espacio, ¿no? Porque a pesar de que ya tenemos este lienzo bien marcado, color beige, pues tú al caminarle por acá, lo único que te fijas, sí en la profundidad, sí en el color, pero te fijas en la vegetación porque resalta más, ¿no? Al momento de tú tener un solo color, resalta más. Y eso me gusta. Vamos aquí abajo. Ok, ok. Este es el acceso. Y quiero que vean este recurso que ocupan. Porque está interesante la proporción que te daba, ¿vale? Primero, pues te protege, ¿no? De que si te está lloviendo o no, o hace mucho calor, tú llegas de tus compras por aquí, camines todo este pasillo y entras a tu casa sin ningún problema de que te mojaste ni nada, ¿no? Pero juega primero con la altura de las losas. Fíjense cómo la altura, perdón, cómo la altura es distinta en este espacio que en este otro. Te ayuda a jerarquizar un poquito más el acceso principal de ya la casa, ¿no? En sí, de la parte de adentro. Otra vez la vegetación, juega ahí bastante bonito. Pero a lo que yo iba es que estos castillos, al momento de que sobresalen de la losa, te hace sentir que es más alta de lo que realmente es. Porque, ¿qué te gusta? Que la puerta tenga un 2.30 de altura, 2.40, y parece que tiene 3 metros, ¿no? O sea, con estas columnonas de ahí, pero no. O sea, la realidad es que esa sensación de que la columna se extienda por arriba de los niveles de la losa, o sea, te crea ese engaño visual, ¿no? Pero se siente bien, porque a quién no le gusta sentirse en una casa amplia. Y de repente estos rinconcitos que van pasando en la arquitectura, a mí me encanta cuando pasa esto, ¿no? Cuando de repente se acomodan los volúmenes de tal manera que tienes ya espacios residuales que aquí los ocupan súper bien con una mesa de exterior para colgar su hamaca, o sea, le ponen vegetación para que ahí se sienta más rico todavía el ambiente, dote de sombra al espacio, y me gusta, me gusta. Fíjense cómo las ventanas están como con profundidad. Me recordaron un poquito esas ventanas que ocupa Legorrete en sus obras, ¿no? Legorrete, Barragán, todos ellos. Quien más sordo, Madalén, o también en sus inicios. O sea, estas ventanas que pareciera que el muro es muy ancho y tienen profundidad, ¿no? Y hace sentir más, más todavía ese vano de la ventana. Me gusta que no esté al paño. Eso me gusta. Eso me gusta. Eso me gusta. Otra vez, aquí, el recurso de la columna, que sí, bien la pudieron haber matado aquí, ¿eh? O sea, no habría necesidad de subirla, extenderla tanto, pero deciden hacerlo, se siente más grande, y, pues, ya la arquitectura no se hace de estas... Pues sí, que ya vemos mucho en revistas, ¿no? Donde tenemos estos elementos que se emboran bien y la columna, ¿no? No, aquí la llevaban a tener ahí un diseño bastante interesante. La cancelería, fíjense cómo aquí ya no juega al mismo color. Ya la cancelería es una cancelería negra mate, ¿no? Que con la madera, que con la frescura de ese verde de la vegetación, ya vamos teniendo ¿cuántos colores? Uno, dos, tres con la vegetación, cuatro con la madera. Bueno, la vegetación no contaría tanto. Cuatro colores, perdón, tres colores que cumplen ese dictamen que yo he puesto en la arquitectura de solamente tener tres materiales y es que ayuda mucho. Otra vez, estos disque parasoles que no sirven para mucho. Chiste, chiste arquitecto. Y aquí... Ah, miren, otra vez, aquí el recurso de la barda. Fíjense cómo lo ocupan para esta ventana. Quiero pensar que es un cuarto como de lavado, ¿no? Que ahí necesitas ventilar pero no tener un cristal. Entonces, aquí le ponen el mismo tipo de celosía, se siente bastante bien y juega a la geometría, a la casa, ¿no? Me gusta toda esa geometría que está sucediendo acá. Fíjense que aquí, que está esta forma y después que le juega con esta otra y luego arriba pasan otras y quiebres y sustracciones y remetimientos y estas cositas. No, no, no. Esta casa es pura geometría. Me imagino un Minecraft con esto. También me recordó mucho a estos cafés que son muy típicos ya en la Ciudad de México que se llaman Tierra... Tierra Garat o Garat, no sé cómo se diga, pero tienen la misma sensación como de los acabados. Acabados terrosos, acabados bastante mimetizados unos con otros porque todo es ese tipo de acabado y las mesas pues son de madera casi casi natural, ¿no? Entonces, se lee como este tipo de arquitectura también. Me parece interesante como ese análisis. Ok. Aquí de primera instancia, no lo sé ustedes, se me hace una casa muy oscura. O la fotografía no es muy buena, no lo sabemos, pero aquí como que se crea misticismo, como esos pasillos de los conventos de los monjes, ¿no? O sea, donde de repente aquí tenías la alcoba de un monje y aquí se soma uno y te dice, hola, ¿qué pasó? ¿No? Imagínate, a mí me dio miedo esta imagen. Aquí yo no me gustaría pasar en la noche, ¿no? Por ejemplo. Pero aquí la planta nos habla de esa solución geometrizada que el arquitecto ocupó. Aquí le entras. Este es el acceso. Cochera para dos autos, bastante cómoda. Sí es la zona de lavado, ya vieron donde se ve esa celosía que tenemos aquí. Esa parte que acabo de marcarles es el cuarto de lavado, se ventila de este lado y también pues de este otro. La cocina, aquí es donde me gusta cómo se fragmenta. La cocina con su baño al inicio, o sea, si tú llegas y te andas del baño, aquí entras. Si estás en el comedor, hasta acá está el baño. Si estás en la sala, hasta acá. Me gusta cómo se paran el baño de la zona social. Se necesita, como les voy a hacer hincapié en cada video. Y cada zona tiene su vista, ¿no? O sea, que si tú estás en la cocina, ves así un jardín. Si tú estás en el comedor, te rodean dos jardines. Si tú estás en la sala, también te rodean dos jardines y la piscina, ¿no? Entonces, me gusta cómo se fragmenta con este tipo de zigzagueo, ¿no? Con este zigzag que se va generando en la planta arquitectónica y este tramado, ¿no? De columnas, de un bosque de concreto que se va generando ahí, pero que a la vez está rodeado de naturaleza. O sea, que sí es un bosque natural. Es un bosque artificial natural, ¿no? ¿Cómo ven eso? Y, pues nada, o sea, atrás tiene su patio de servicio o su vestíbulo de servicio, ¿no? Para que la persona que haga el aseo acá, pues tenga entrada más directa, que no tenga que pasar por las zonas de interacción de la casa y pueda pasarle por detrás. Su comunicación horizontal, que son las escaleras tipo U, me gusta también cómo están resueltas en el acceso. Aquí no le gusta que si están los tíos platicando en la sala o que si te llegó visita a comer, pues tú entrando a la casa no tengas que venir a saludar, ¿no? Que si estás muy cansado o andas triste porque te cortó tu novia, entonces te vengas directamente a tu cuarto y vengas a llorar a gusto, ¿no? Yo creo que siempre las escaleras y el baño en el acceso se agradecen. es un ambiente un poco pues no sé si llamarlo lújubre, no es que no es lújubre, es un ambiente muy terroso, ¿no? El que se vive aquí adentro, me encanta como los colores que están ocupando, aquí ya entra un poquito de más luz, ¿no? A lo mejor el día no era muy bueno, estaba nubladón, pero el hecho de que tengas este tipo de mobiliario muy sobrio en una casa que ya es sobria, a mí no me encanta, o sea, yo digo, si tu casa ya va a ser un lienzo con el mismo color, explótalo en color con tus muebles o con tus diseños de cortinas o no sé, ahí métele más caché, pero si tú lo vuelves neutro en todo, se vuelve un ambiente muy serio, esa es la palabra, un ambiente muy serio que yo creo que cuesta romper, ¿no? Y arriba tres recámaras, la recámara, ah, miren, primera casa que veo que la recámara principal no la tienen enfrente, ¿eh? Son las secundarias con su baño, un baño para las dos y la principal con baño vestidor para ella solita, ¿no? Y esa principal tiene una terraza que da hacia la alberca, digo, se agradece, si ya tienes la alberca atrás, pues también dale ese privilegio a la principal de disfrutar de esa bonita vista, pero pues también que a muchos clientes, a lo mejor él no, pues quieren tener el control de su casa, ¿no? de tenerla enfrente. Ya hablé de eso en otros videos, pero es importante retomarlo. Fíjense, otra vez los muebles negros, es que atrevimiento, por Dios, pero me agradan. Digo, al final, pues los cambian y listo, ¿no? Y esas columnas que hay atrás también se meten, ¿ya vieron cómo está como ese, como que se sale un poquito y también juegan ahí a la geometría en la parte de adentro? Los cortes, está interesante esto de la loza, ¿no? El cómo baja para dotar de luz a estos espacios que bien lo necesitan. No sé, aquí yo hubiera jugado con a lo mejor un techo más inclinado, fíjense, algo como esto, dejen limpio, o sea, venir con tu loza, jugar con una inclinación y jugar con otra inclinación, ¿no? O sea, para que te entre todavía más luz a tus espacios, tal vez no lo querían así, querían controlar un poquito más la cantidad de luz que les entraba, pero no hubiera sido mala opción, creo yo. Y abajo, la zona de la alberca, les digo, si esas columnas te hacen sentir la casa súper alta, ¿no? y en realidad pues que tendrá unos seis metros, un poquito más, tal vez, son dos niveles, ¿no? Tampoco es como que tengan tres. Y hasta afuera, ¿ya vieron? O sea, los muebles también son negros. A cliente le gusta mucho el color negro. Y la alberca semi enterrada, vean cómo no está completamente al nivel del piso, parece más un estanque de agua, ¿eh? Pero aquí sí se puede meter a nadar, quiero pensar. Es que en Mérida todas las casas tienen alberca, es imposible vivir en Mérida sin alberca. Y la planta baja se conforma del área pública con el acceso peatonal y vehicular. El sanitario, cocina, desayunador y pues bueno, nos habla un poquito del partido que tiene la casa. Les voy a poner tantito este video de YouTube, a ver si no nos bajan el video. Ah, miren, les recomiendo ver nuestros videos por ahí. Vamos a ponerlo unos minutitos, unos segunditos. Es más, le voy a adelantar. Está en esquina, eso está interesante, como está en... Y miren, rodeada de casas blancas, esta casa se atreve a ser la única con color. Qué buen video. Vamos a ver acá. Ah, bastante cinematográfico el asunto, muy buen este fotógrafo el que hizo esto. La casa está bonita, no se puede negar, no se puede negar su calidad en el diseño. Vean los baños. Vamos a ya cerrar con esto de los baños. Estos baños sí me gustan para que vean, o sea, es un baño con más luz, se siente más alegre el asunto, no tan lúgubre como el interior de la casa, pero sigue conservando esas maderas fuertes, de colores ahumados. me gusta mucho, pero afuera no, digo, en la oscuridad no tanto, aquí que exploten luz me encanta. Así que, los accesorios negros también, qué belleza, fíjense. Pues nada chicos, yo los dejo con esta casa, que espero hayan disfrutado este análisis, les gustaría vivir en una casa así, déjenlo en los comentarios y pues nada, yo me despido, como siempre, espero que si quieren volver su sueño en realidad, no duden en contactar a mi despacho para apoyarlos con esa meta que tienen. Así que, yo me despido desde Cuauhtitlán en el Estado de México, yo fui Raúl el Arquitecto y les mando un fuerte abrazo como cada viernes, los espero el próximo, cuídense mucho, chao. Vámonos a un lugar de lujo libre, profeos, muchachos. Chau.